Hola, ¿qué tal? Pues aquí os traigo otro vídeo en el que voy a trasplantar, bueno, va a ser en la misma maceta, voy a quitar esta tierra que tiene, le voy a poner sustrato a cada MyKiriosuna, y nada, la voy a dejar en esta misma maceta, la morera esta, Morus Alba, está ya, mirad aquí el brote este, a ver si lo veis, apuntito, tiene unos cuantos, así, y no me quiero esperar más tiempo a trasplantarla, bueno, la voy a meter en la misma maceta, y nada, vamos a ello. Lo primero que voy a hacerle es quitarle el muguito, para luego ponérselo, esto me acuerdo que no venía casi con mugo y le ha salido, le ha salido un poco tiempo, esta se la cogía a mis tragos en SAI, es una morera de 8 años creo que ponía. ¡Vamos! 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 a ver cómo está. ¡Vamos! ¡Vamos! probable 62 65 60 65 70 80 Le voy a meter una buena poca de raices, porque lo soporta bien, lo aguanta bien, y la tierra se la voy a quitar casi toda la que pueda. La tierra se la voy a meter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está seca esta raíz! ¡Está seca esta raíz! ¡Esta raíz! Bueno, un momento y se lo voy a dejar Así la voy a dejar que no le voy a quitar más Voy a recoger un momentito esto Y ahora seguimos Bueno, pues ya la ha limpiado La deja limpita la maceta Y ahora voy a preparar La rejilla Pues he cortado el vídeo porque me he cortado con la tijera Me he tenido que poner una tirita Me he pegado un tajo al cortar La rejilla de drenaje Como al Guiñano cuando está cocinando La rejilla de la tijera de pavia Está en la reposación O la rejilla de piaña Bueno, ya está 先izamos la parte de la piaña La roja de hesınız Viva la fiesta Me he cortado con la tijera de piaña que mala suerte que mala suerte y lo voy a hacer a david y me gusta que queden así finitos voy a poner ahora un segundo me había olvidado el alambre que le voy a poner lo voy a pillar con un alambre lo voy a poner en el arbolito me gusta la forma que tiene así estilo mollogui lo voy a poner en el arbolito 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 Es tarde todavía noche porque no estoy viendo nada con la baja. Por el sol. Este por ciento en... El año pasado cuando lo compré me dió un montón de moritas. Y me las comí. Y me las comí. Tendré la foto por aquí. 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 Peñón. Esto me da igual que se vea el alambre y luego no se vea como quedará, así luego cuando lo tengo que cortar, si lo me distan yo tengo que andar con el caldo. Y ya está listo. El sustrato este que tengo aquí en esta bandeja es de los últimos trasplantes y tengo que limpiarlo bien porque tiene resto de raíces. Por cierto, el granado que trasplante hace dos semanas y pico está ya brotando. Ya haré una actualización para enseñároslo. Pero está ya abrotado pero por todos lados. Este sustrato muchísimo mejor, drena más. El otro sustrato en el que estaba igual no sería porque para que fructifique los arbolitos. Si no, luego cuando riegue el sustrato que queda por encima seguramente que se da ahí. Y luego el solo de aquí a un tiempo estará por toda la maceta. Y a mí me gusta. Particularmente me gusta mucho el musgo en la maceta. Con este poquito, luego os irá extendiendo. Si me voy a cortar, alguna rama que no me gusta. Como está. Como está. Como está. Vamos a mover esto. Si no tenéis visto alguna roma. Esto igual cojo y a ver si me salen el queje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!